Venga, miramos Miremos a ver si llegamos a nivel 100 hoy El colmillo demoníaco está muy roto, ¿por qué? Vestido Ah, el colmillo demoníaco es la nueva arma Yo con 5 oligas me salen 2000 de cultivos, que es más o menos un millón Ok Bueno, venga a ver si podemos, ¿será que llegamos a nivel 100? Vamos a ver ¿Hace mucho y te nega la curación? Ah, ok Venga, si llegamos a nivel 100, 97 ¡Hijo de madre! ¿Será? ¿Será que la llevamos a nivel 100? Estaría muy top Eso estoy pensando, Juan Dacastro, no sé si estudiarlos ¿Qué cuenta, Julián? Ah, eso fue un video improvisado, Julián No fue un video bien planeado, sino Fue improvisado Es que no sé si estudiarlos para desperdiciar la plata, pero de pronto sí, ¿sí o no? Los estudiamos y llegamos a nivel 100 Venga a ver Ahí tiene que llegar a 98 Uy, no Vamos a ver 98 ¿Por qué solo lleva botas? Porque es lo único que da una variable para poder cargar más peso Bueno, venga a ver cuánto falta O sea, las botas es que esto aumenta peso Puedo cargar más Y con las botas, con esta opción, puedo cargar más Venga, miramos ¿Cuánto nos falta para llegar a nivel 100? Uf, nos faltan 108.000 puntos Ah, yo creo que va a estudiar esto Venga, estudiamos esto cuánto nos da 108.000 puntos Con esto subiríamos a nivel 100 Bueno, hagámosle Estudiémosle y lleguemos a nivel 100 Según esto ¡Listo! ¡Buena! Otro más, vean ¡Se ve bonito, ¿no? Y este de acá Ya lo tenemos en 86 Listo, vean Ya tenemos otra de nivel 100 Ahorita pasamos a Estas pociones Las de resistencia Empezamos a subir pociones de resistencia Ya empezamos con esto Y aquí Uy, es que esto es muy denso Es que subir esto sí es muy denso Pero por lo menos va a intentar terminar esta 100 Bueno, pero ahí Sí, sí, sí Esto fue duro de subir Y estas de acá fueron durísimas de subir Pero bien, 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 bien Bien, bien, ahí vamos Sí, sí, sí Después vamos a seguir con esto Vamos a seguir con esto Vamos a ir a vender esto Lo que nos quedó Pero ha sido una labor Bastante Titanic No Sí, ha sido una labor Titanic El peor de esto Ha sido una labor bastante fuerte Les cuento Yo tengo pensado comprarme una tienda en algún momento Pero No sé dónde No sé dónde comprarme He tenido como ganas Son como a 300 millones Más o menos El viejo de Itán Son como a 300 millones Bueno, ahí podríamos mirar dónde las compramos Y todavía no entiendo Todavía no entiendo bien cómo Cómo se hace la vuelta Todavía no entiendo bien eso Mientras más esta de la línea recta es mejor Si es caso casualidad en Marlock Se la uso todos los días Podría ser Cómo hay que llevar materiales para mejorar Tal vez descartar cada león Cómo así sombras No entendi nada Para atraer más clientes No Más recursos no Cómo así Qué es esto Los puntos de facción Por eso Esta vale 110 millones Pero cómo así O sea La compro Pero dice Reclamación 6 días Cómo así Se supone que la tienda Inicia nivel 1 El edificio Ah Me toca Me toca construirla Sí La tienda Toca construirla Ok Es que esto es raro O sea Allí está Porque dice Comprar de una No entiendo Por qué dice Comprar de una No Faccionaba en zona negra No El contrato Directo con el precio Es que inmediatamente Se la dan Lo de oferta Es que puede sacarla En menos Así como está Como ve El propietario Tiene que seguir Cames Rarísimo ¿No? Lo mejor sería Pujar Digamos Este Este dice Esto 70 Como así Bueno Me va a tocar Me va a tocar Investigar Me va a tocar Investigar Me va a tocar Investigar Esto es la sila Aunque me va a pereza Pero bueno De pronto lo hacemos Cuando la gente Tenía que jugar Por sus propias Granjas Para Ah Ok No Solo lo tumban La tienda O el puesto Para poner Una tienda No se subasta Pues se supone Que aquí Dice hacer Una oferta Oiga Y cuando Cuando comienzan Las tiendas Ah Vean Seis días O sea La están vendiendo En 70 millones Pero cuando termine Seis días Toca volverla a vender Si Es lo que entiendo O sea 70 millones Y quedarían Seis días Para poder uno vender Porque dice Que en seis días Se acaba el alquiler No La puja Está en 51 millones No se Viejo Ata Ah Ok El Proyecto Actual Todavía tiene Seis días De alquiler Si usted La compra Ahorita Tiene que Esperar Esos seis Días Oiga Pero luego O sea Está vendiendo Esto en 70 millones Esto está mal Cierto O está muy barata O se cayeron Los precios De las tiendas En CAER1 O que está pasando Cierto O este es el precio De una tienda 70 millones Les vale una tienda Tengo ganas Y se cayeron Los precios Cierto En CAER1 Se cayeron Los precios Es por la mafia De CAER1 Que cuenta Deber Luego Que paso Con las mafias De CAER1 Viejo Cibron Tengo miedo No me están comentando Acuérdese De Don El dueño De medio CAER1 Pero entonces ¿El que hace? Pone todo barato Y lo jode a uno O como es Ah Es uno de los manes De Albion TV Ah ok El propietario Creo que Que apuesta No sé si es Mielo Es en realidad Su apuesta Vale por 2 El pone 100 Pero es como Si pusiera 200 Bueno Entonces Espere Miramos Venga Miramos Las otras ciudades Yo sé que No tengo que viajar Pero Para ir a farmear Zona negra Como así Una buena poción Yo me llevaba La invisibilidad A veces Por si De pronto No sacan Para el alquiler Pero vean Que yo que me Muevo ahí En CAERLEON Yo que me muevo En CAERLEON Y estoy haciendo Cosas Estas canciones Me tienen Pero me la tienen Pelada Yo que me muevo En CAERLEON A mi me parece Que se han O sea Que se Algo pasó En CAERLEON Y se están Dallando Los precios De muchas cosas No sé por qué O sea Me da la impresión Me da mucho La impresión Porque yo que Me la paso allá Y me la ha pasado Mucho tiempo Y Pero las ciudades De zona negra Que tienen que ver No Estamos hablando De Comprar Una Tienda Para fabricar Usted tiene que ir A poner 200 millones Al final Es el tiempo Que le queda Al que está Alquilando Se le da la tienda A quien más dinero Puso Y usted fue Quien más apostó Usted gana Ah ok Al estar En zona negra Aumenta El porcentaje De evolución Perdiendo 20 millones Pues Pues sería Para tener Tiempo Wanda Castro Pero es que Yo sé que toca Dedicar tiempo Por eso lo he pensado Por eso lo he pensado Muy bien Por ejemplo Yo mañana Si algo juego Fall Guys Cuando salga Overwatch No creo que entre Albion Ni por error O sea Entonces por eso digo Pues esperemos Esperemos un toque Esperemos un toque Porque lo que les digo Yo no O sea Sale un juego nuevo Y yo ahí Dejo todo tirado Aquí O sea que lo que están haciendo Según lo que me dice Sibron Lo que están haciendo Más o menos Es que La gente está construyendo Digamos acá Que es Donde estoy yo En estos refugios Se están construyendo Digamos así Hay las cosas De fabricación Si Y están Transporten Que transporten Para acá Si Digamos esto Llegan y se van Si No te molesta Dejar un juego En el que llevas Muchísimas horas Y progreso Para nada Ah En las ciudades De zona negra Que es esto Ah Es en estas ciudades No ¿Dónde están? En estas Ah Es en estas Que usted dice Pero estas Las venden A 11 millones What? What? Estas son A 5 millones What? Porque es mucho El riesgo Si Claro Y Digamos Aquí tienen Las mismas Bonificaciones De ¿De qué le digo yo? En una hora De farmeos Saqué 1.200 Y el viaje Me cobra 10.000 Claro Con la invisibilidad Llega muy lejos Ah Ok En el menú de arriba Le dice 15% 15% Pero lo mismo No 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 es lo mismo Que acá No O es que estoy Como mal Es acumulativo Ok Venga Miramos estas De acá Como la están Vendiendo 150 99 150 100 Eso Más el bono De zona negra ¿Y cuánto es el bono De zona negra? Depende la zona Creo que hay una tablita De bonificación Quiero subir La rama De Minería Y piedra Recomiendas Faccionarme En la ciudad De Forsterling Soy faccionada De For Pero es que Faccionarse No le va a dar Más Más fama De recolección No Entonces no necesita Faccionarse Solo se vaya Y La piedra Es en Marlock Y la Y el mineral En Forsterling Algunos te dan 44 Por ciento De evolución Sin foco Sin foco Y estos Cuántos Quedan Los duros Son estos 44 Por ciento Sin foco 36 36 Sí, sí, sí Por las monedas Sí, pero por la fama No Llegó tarde Presseguro Ayer Como todos El domingo Me hizo falta Entra farmeo Así que me puse al día Con sus podcasts Y junto a mi pareja Nos encantaron Muchísimas gracias Jesse Muchísimas gracias Jesse Por el apoyo Ah, ok Pero aquí las cosas Son como más caras ¿Cierto? Este 200 millones 180 millones O sea que O sea que parece Que lo que está dañado Es el mercado De caer León, sí o no Porque aquí no hay cosas Regaladas ¿No? Bueno 219 millones 200 170 180 120 Algo está pasando No sé Tengo mi teoría O sea Yo veo eso Y digo ¿Qué está pasando? En mayo Nerfearon el craft De las ciudades De zona negra Y aumentaron El de los H.O. Ah, ok Eso era lo que estaba diciendo Correa Ezequiel Si Lo del H.O. Entonces Entonces Si es lo que Lo que decía Si, Brón O sea que la gente Si se la pasa Los trabajadores de piel Les tiene que hacer Sus cuentas Dennis Varela Pero Casi siempre Si Casi siempre Con los trabajadores de piel Casi siempre La razón Que dijeron Es que el crafteo De zona negra Estaba siendo bloqueado Por las guilds Grandes La alianza Craft2Craft No tiene H.O. Ah, entonces Si era lo que Entonces Si es como Le estaba yo Suponiendo Si La gente Tiene su H.O. Acá Claro El La En el H.O. Es mucho mejor En Royalmea 38 En el H.O. 48 Sin foco Con foco Es un escándalo Todo eso Claro Entonces Entonces La cosa es esta Entran acá Cogen la poción De invisibilidad Con el Mamut lleno No, digo yo Con el Mamut lleno Y se traen Toda la mercancía A este H.O. No Ahí craftean Y solo necesitan Hacer este viajecito Hasta acá Y llegan acá Si Eso es lo que Yo estoy entendiendo Pues supongo Que si Si o no La evolución Depende de la calidad Del mapa Dice Joel Palacios O sea O sea Que Un mapa Digamos En tier 8 Un H.O. Tiene tremenda Evolución En los detalles Del mapa Dice la caída No hay tier De mapa La calidad Del mapa Ese mapa Es calidad 2 Arriba Lo leo Ah Calidad 2 Calidad 1 Ah Ok Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 Calidad 3 Calidad 2 Pero estoy ocupado Calidad 2 De 15 De 15 a 25 ¿Dónde? Calidad 3 Calidad 4 30 Uy Joder Esto es Harto Ah 30 K Uy Esto es Hartísimo Calidad 3 25 ¿Cuántas Calidades Hay? Calidad 4 30% De evolución El más alto Es calidad 6 Uy Venga Buscamos Eso Calidad 4 Calidad 5 Calidad 5 Calidad 6 Uff No Pero aquí no hay nadie Vea Aquí no hay nadie Sí Sí Claro Camilo Pero aquí no hay nadie No hay nadie crafteando ahí Vea Entré más cerca del centro de Sonaregra Más de evolución Ahí Sí Claro Pero es que 40% de evolución Entonces Esto de acá Da 15 Y si uno se va A este HO A lo miserable acá Da lo mismo O sea que este HO De nivel 1 No tiene casi sentido Nivel 1 O sea Ok No hay un filtro No hay un filtro Es por las disputas del territorio Este es Cali A1 Cali A1 Porque está cerquita Cali A1 Este es Cali A1 Cali A1 Cali A1 Cali A2 20% O sea que Lo más viable son los de Cali A2 ¿Sí? O sea Por lo menos ¿No? Viendo de ahí para adelante Ya son Más viables que lo otro ¿Cierto? Porque los de Cali A1 No vale la pena Pues arriesgarse Por lo mismo Que hay en la ciudad ¿No? Hay un poquito más De evolución Tal vez Pero Pero no vale la pena Arriesgarse con los materiales Por el nivel 2 Tal vez O sea Aún así Es mejor en los HEOs Aparte Hay un buffo Por los Orbes Que le meta el HEO Que da un poco más de evolución ¿En serio? Claro O sea Si uno le mete Orbes al HEO Dan más de evolución Mientras más orbes Le metas al HEO Orbes morados o dorados Tiene más de evolución aún Pero Pero Que buena mecánica ¿No? ¿No les parece? Me parece Full mecánica Interesante ¿No? No En el HEO Que tiene El gremio en el que estoy Da 54% Sin foco Pieles y venenos En un mapa de tier 6 Y se paga riendo Pero nadie Pero nadie te puede matar Ahí me lo enseñaron Así con manzanitas Para entenderlo bien Pero que flojera Hacer todo eso Claro Pero o sea O sea La gente Venga a ver Mirámoslos de nivel 8 Que estos deben subir Más fácil Los HEOs Pues Más o menos Sí Claro Pero estos son Estos son nivel 2 No es como muy mierdero No No sé ustedes Qué opinan No les parece También es porque No les dejan subir Tanto de nivel Cierto No les parece Como ya muy complicado Pues chévere Pero Mucho mierdero No En un update También reciente Los HEOs Se degradan más Y son destructibles Solo los HQ Son vulnerables O sea El escondite central ¿Qué es eso? El escondite central Ah Estos son los invulnerables Y que son Cada cierto tiempo Que nomás los pueden vulnerar Cierto Estos son los principales Yo no le había puesto Bien cuidado A eso Yo no le había puesto Bien cuidado A eso Ni Qué es esto Qué asco Uy Qué pasó acá Qué pasó acá Esto no era el caspa Este no era la zona caspa Qué pasó Qué pasó ahí Por eso en un mapa Con mucho poder Las games No dejan crecer A los HEO Porque serían un peligro Para su economía En otras palabras Una cubeta de cangrejos Los HEOs son vulnerables Por la colombiana Unos de 8pm A 11pm Y los demás De 3 Ah Arch Se mudó Y para dónde se mudó La semana pasada Nos intentaron Tomar el de nosotros Y fue una guerra muy buena Tener un HEO Muy rentable Pero muy caro Subirlos Y mantenerlos Y más en zona negra Sí Todos quieren Pushear cristal Bueno Pues interesante ¿No? Me parece Interesante Toda esta nota ¿No? Pues entonces Igual dan como ganas Un día Esto es comprar Una tienda Pero yo estoy viendo Que los precios Están bajando ¿No? A mí me parece Que esto era A 230 millones No sé ustedes Pero a mí me parece Que esos eran A 230 millones Y lo estoy viendo A 120 130 Y yo Bueno ¿Qué está pasando? 230 ¿230 así en año? Pero acá Si están caros Aquí nadie vende Aquí nadie vende A la venta A la venta A la venta A la venta 200 110 110 A la venta A la venta Bueno pero es que la ubicación De este perro Está en la inmundicia Si uno Pues digo yo No O sea lo veo En la inmundicia De ubicado Lo veo pero Súper mal ubicado Pero bueno Porque este es 65 110 290 Bueno Por la subida A jugarle Los corazones De las ciudades Se han revalorizado Mucho Ah ok 150 350 400 200 150 165 Construir la tienda A nivel 8 Le sale caro Creo que le cuesta Lo mismo que una casa De guild Más o menos Cuanto Antes que llegue Overwash Usted Fijo Se compra su tienda Por un mes No sé No sé porque Es que me da Juanda Castro Me desanima mucho Tener que administrarla A lo ya Me gustaría Pero es que Me pongo a pensar Y yo ahí Todo pendiente Esta está en 120 Esta está barata Y está bien ubicada Esta es del mismo loco No 100 melones Esta 100 melones Y aquí ¿Qué es lo que se fabrica? Madera Y en Defort ¿Qué? Nadie quiere a Defort Todo el mundo Odia a Defort Pues no hay ni una No hay ni una En venta What? Ahí está acá Mil millones Definitivamente Ahí en serio Definitivamente Defort Está caliente Estos días Aquí Aquí algo paso Lo que les digo Yo Yo me Vean esto Yo me he dado cuenta De la economía Acá Yo me he dado cuenta De la economía Acá Y yo sí he visto Que ha cambiado El resto Vean Tiendas A 60 A 55 Tier Dos 300 mil 6 Bueno Son por ahí Unos 50 millones Más Si aquí algo paso Que algo paso Porque Lo que les digo Yo no vuelto a estar acá No O sea Solo recojo mis pociones Y eso Pero yo antes Hacía como más Hacía más movidas Y Yo no me acuerdo Haber visto estos precios Que cuenta Si Yo no me acuerdo Haber visto estos precios Que cuenta Gustavo Si Muy raro esto Sabe Que tiene esas cuentas Un poco obsoletas Si El viejo Oscar De pronto Le escribo Al viejo Oscar Que me comente Pero si Aquí algo pasa A lo bien A lo bien A lo bien Algo pasa Porque vea Esta está en una principal Es un taller del anciano Quien puso un taller del anciano Para que ponen un taller del anciano O este es Este es de la máquina O que Ah es la máquina Un taller del anciano Bueno Veo Cristian Rarísimo todo esto Rarísimo Esperaré un poco más A ver como cambian los precios Ya le dimos una vuelta Ya le dimos una vuelta A todo esto Y ya miramos los precios Y después miramos más adelante Antes le voy a comprar la ciudad Si pero es que están demasiado baratos Vean este 59 millones Es que algo pasó A lo bien Algo está pasando Lo que pasa es que Yo no he vuelto a revisar La economía de esto Yo me la he pasado Mirando la economía De las ciudades principales Si Un man era solo dueño De todo el Inhurst Pero vea Aquí si los precios Están más o menos parecidos Vean este Vean este 99 millones 99 millones ¿Hay bono de solo Dungeon? Bueno La vida es dura Porque yo dejo ahí Entonces Muchísimas gracias a todos Por la Superchat Muchísimas gracias Por los nuevos miembros Bienvenidos Muchísimas gracias Por los likes No olviden darle like Ahí al directico Nos vemos mañana Mañana vamos a probar Fall Guys Y No olviden que va a ser gratuito Y lo vamos a jugar Con los que quieran Y echamos ahí en Discord Y Bueno Ahí miramos Listo Entonces para que descarguen Fall Guys Cuando salga Y mañana lo probamos A ver con que nos sorprende El My Time At Sandrock Muy bueno Me pareció súper bueno Me pareció súper 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 bueno Ese juego De verdad yo creo que lo va a seguir jugando Listo Entonces un abrazo Que la pasen súper bien Y nos vemos Mañana Y nos vemos